Nosotros estamos trabajando, porque nosotros somos trabajo, amor. En este momento, un grupo de terroristas de la oposición intentó asaltar la sede de venezolana de televisión. Atacaron y quemaron un módulo de hipostel que está cerca. Los trabajadores, los periodistas, las trabajadoras y las periodistas de venezolana de televisión salieron al frente a defender venezolana de televisión. Y la Guardia Nacional está imponiendo el orden. He ordenado capturar a todos los terroristas en tiempo real. Fascista y responsabilizo al alcalde Ocariz. Y pido a la justicia actuar con el alcalde Ocariz inmediatamente. Responsable del ataque a venezolana de televisión.